...en cuando ha peleado tres episodios y Villanueva ocho nocauts. ¡Vamos a que se vuelve! Esto se ha acabado, señoras y señores. Me parece que va a ser muy complicado que puede recuperarse. Ahí está. Nocaut, nocaut, nocaut. Impresionante cómo lo levanta. Y no solamente levanta al cuarto de Villanueva. Es un nocaut impresionante que levanta al público reunido. En este sueldo es auditorio. Y el diamante verdejo ahora ostenta. Quince victorias, once nocaut. Y créanme, ha sido dramático. Impresionante el nocaut. La mirada perdida. Todavía no ha perdido la mirada. Se pone la piel de gallina. La verdad que la mirada está perdida. Y ojalá salga bien librado el cuarto de Villanueva. Un nocaut de lo más impactante que recuerde yo en los últimos cientos. Una derecha bárbara. Y fíjate qué interesante. Se cambia la guardia. Se cambia la guardia. La guardia, Félix Verdejo. Comienza a confundir al cuate Villanueva. Y lo enredó ahí con una derecha descomunal. Tal vez no alcancen los objetivos para describir lo potente, lo efectivo, lo descomunal, lo bárbaro. Que fue esa derecha que aterrizó en pleno mentón del peleador mexicano y todavía lo tiene en el rincetano. Tocó, tocó, tocó el botón, querido Roberto Arias. Es impresionante. El público muy conocedor, por cierto, aquí en Orlando, Florida, está de pie para celebrar. Mire usted, aquí vamos a revivir el momento. Se agazapa. Agacha el cuerpo. Espere el embate. Y fue un derechazo impresionante. Como toque.